Si necesitas artículos de librería escolar, comercial o artística, está en librería Mercurio, en San Martín, a pasitos de Hipólito Yrigoyen, donde te espera con los mejores precios. Mirá. Mercurio. Artes gráficas, librería, comercial, escolar y artística. Fotocopias, anillados, imprenta autorizada por AFIP. Descartables, papelera, ventas por mayor y menor, regalería, cotillón. Mercurio. San Martín 2927. 491 4161. Abierto de 8 a 20 horas. Mercurio. Un lugar donde encontrás todo lo que necesitas.